Subiendo, bajando, hasta pegar con cerca, vuelta a la redonda. Entre las direcciones nunca faltan los puntos de referencia que ya no existen. El higuerón, la escuela quemada, la casa matute o la pulpería a los amigos. Ay, sí, no, así para venir así, yo soy mi chapa, yo soy la antigua. ¿Cómo sería la antigua? Ayúdame a decir. Entonces, digamos, yo le diría que por la Corte Suprema de Justicia, si alguien quiere llegar. ¿Y que ahí pregunte otra vez? Sí, a los cinco. De aquí donde estamos, 100 metros al sur, 125 al oeste, ahí para el bus de Bariluján. Y dice el chofer que la baje en esquina de la casa matitud de Matutecón. El conocimiento de los taxistas no da para eso, porque ya lo que son los taxistas viajos se ubican más por puntos estratégicos que no se ubican ahora. Por ejemplo, lo que es el antiguo higuerón en San Pedro, eso no existe. San José es conocida como la ciudad donde se pierden los carteros. La cuarta parte de la correspondencia no llega a su destino, debido a las malas mañas que tienen los ticos para dar direcciones. Pues no sabemos dar direcciones. Básicamente nos mantenemos siempre con señas a la tica, ¿verdad? Muy folclóricas. Acordémonos acá del árbol del higuerón de San Pedro, Montenioca, que es una de las más frecuentes direcciones que tenemos a nivel folclórico, ¿verdad? El antiguo pulpería de la luz, etcétera, etcétera. Y nos hemos quedado básicamente en un tiempo de hace 60 años para acá, ¿verdad? Y no hemos modificado ni a nivel cultural, ni a nivel educacional, el tema de las direcciones o las señas en Costa Rica. Nuestro país se ha vuelto caso de estudio a nivel internacional. Es difícil creer que ubicarse por números de calles y avenidas no sea algo común en Costa Rica. Los carteros son los que tienen que lidiar con las señas confusas que aparecen en las cartas. El tico tiene la costumbre de... Por cierto, ahí tengo una carta que dice de la finca Ulloa, 300 al este. Tengo que empezar por ir a buscar quién es Ulloa y cuál es la finca de Ulloa. Por decirte algo, se ponen de la iglesia suroeste o noroeste y de ahí te parás a grabar las cartas de la cabeza a ver cuál es el noroeste o cuál es el suroeste. Hay cartas que dicen 300 al norte y 100 al sur, entonces es como decir 200 al norte, ¿verdad? Sí, no tiene lógica. ¿Cuánto tardaremos en Costa Rica en acostumbrarnos a dar bien la dirección? Posiblemente nunca, pero por el momento esperaremos la colocación de 16.000 nuevos letreros con los números de calles y avenidas en San José.